Música Que tal amigos de noticias como estan todos ustedes venimos con una lamentable partida fallece el humorista comediante costarricense José Caguas les sabe amigos de noticias más conocido como Chito Pitt y Milton Crawford amigos lamentablemente la información se dio a conocer por su hermana que confirmó el deceso del humorista nacional de 47 años mi hermanito mayor acaba de descansar luchó y luchó hasta el final lo extrañaré por siempre detalló una publicación en facebook amigos se sabe que el humorista costarricense falleció la mañana de hoy sábado amigos de noticias luego de luchar contra el cáncer desde el 2022 y de recibir un último diagnóstico acerca de la aparición de tumores en el hígado amigos con una emotiva publicación en facebook se sabe que su hermana comunicó que su hermano mayor descansó y que lo extrañará por siempre amigos no solamente ella también toda Costa Rica y parte que lo conocieron amigos porque sabemos que él salía a las calles a dar su humor siempre con sus personajes quedaba de reír a muchos amigos era más conocido como Chito Pit amigos en el programa radiofónico el manicomio de la risa la lucha de caguas contra el cáncer fue larga amigos el 11 de julio su hermana detalló actualmente que estaba en casa recibiendo el cuidado de su familia y pareja amigos debido a su condición no podía responder llamadas ni mensaje pero está claro que muchísima gente está al pendiente de su salud y siempre ha estado muy agradecido también nosotros parte de este canal expresamos nuestras condolencias a los familiares de Chito Pit amigos sabemos que es una partida muy dura estaba muy joven con 47 años todavía tenía una vida por echar adelante y seguir gozando esta vida amigos yo soy Entérate con Víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo video Chito Pit